Los robos a transeúntes, casa habitación y de autopartes no cesen en Chapatepec en prácticamente a cualquier hora. Todo lo denunciaron vecinos de las colonias aledañas, que destacaron que las autoridades tapatías hacen poco para resolver el problema. Los vecinos residenciales, el crecimiento de los ilícitos obedece a la proliferación de bares y restaurantes, solo sobre la avenida Chapatepec, como también en las calles aledañas. La actividad comercial ha crecido sin regulación, la situación también ha afectado a los empresarios de la zona. Las idea de que la vigilancia es mínima, es aplicar con dos módulos de vigilancia, los cuales se lo cuentan de un elemento y a veces están cerrados. Normalmente los atractos se registran los fines de semana y de acuerdo a los mismos restauranteros, el modo de tratar a los ladrones es de manera grupal. Un sujeto funciona como vigía y se encarga de observar a las personas que pueden ser robadas, pues hay otro integrante que debe estorbar a la víctima y posteriormente están otros dos sujetos, el motor de una motocicleta, el que arrebata la pertenencia, el cual debe tener una actividad extrema, el que sube y baja del vehículo en un mundo. La nueva televisión, Marisa Gana.